Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mari Carmen Arias Quintero. Estudio en la Escuela Normal Ixtapan de la Sal. Actualmente me encuentro cursando el sexto semestre de la licenciatura en educación preescolar. Pertenezco al Club de Lectura Normalista Tolkien. El día de hoy les estaré hablando acerca del personaje histórico Pedro Asencio de Alquisiras, pero para ello nos estará acompañando el día de hoy una invitada especial. Su nombre es Hany. Hola Hany, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, ¿qué tal? Me encuentro muy emocionada de estar el día de hoy con ustedes y poderles compartir un poco acerca de la vida de Pedro Asencio de Alquisiras. ¡Ahhh! Pues fue un personaje muy importante dentro de mi independencia. Pedro Asencio de Alquisiras nació en San Francisco a Cuitlapán. En 1978, Tetecala, Morelos y falleció el 3 de junio de 1821 en Cuernavaca. Fue un militar mexicano que combatió durante la Guerra de Independencia de México, bajo las órdenes de Vicente Guerrero. Mantuvo una guerra de guerrillas en el territorio comprendido de Toluca, Mezcala. En los tres años anteriores de la consumación de la independencia, se convirtió junto a Vicente Guerrero en uno de los enemigos más terribles y temibles de la causa realista. Oye, Jani, ¿tú sabes lo que es una guerrilla? Sí, por supuesto. Yo sé lo que es una guerrilla. Una guerrilla es una tropa pequeña de campesinos que cuelgan un fusil en los magueyes. Mientras tanto se ponen a cultivar la tierra. Sin embargo, si aparecen en mi enemigo, les pliegan el fusil y les ponen en emboscadas. Y en los golpes de pica, no oyen, hermen y molesten a los ejércitos rivales. ¡Aaah! Pedro siempre mostró dotes de liderazgo en la insurgencia y al morir, José María Morelos dirigió a los insurgentes junto a caudillos destacados como Vicente Guerrero y Nicolás Bravo. ¡Aaah! ¡Qué interesante! Por desgracia, el heredero pudo haber consumado la libertad de su pueblo. El 3 de junio de 1821 murió peleando en Milpas, en la Costa Grande de Guerrero. ¡Aaah! Pedro Asensio de Alquiciras fue un factor decisivo en la proclamación de la independencia de México. Eso es un poco acerca de la vida de Pedro Asensio de Alquiciras. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!